Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Tienen que pasarlo, tienen que pasarlo ustedes, ustedes tienen que pasarlo para que no van a sumir la accidenta, para que sea la parte culpa y ese es el clima del tema si se dan cuenta no es el clima de todo esto, ¿entiendes? Esa parte, esa parte, porque ahí al final ya no se les ocurrió más nada, ¿no? Fíjense que estamos buscando fama, pero de verdad que no, no nos va, si tú quieres que nos pongamos... A mí, tú no eres gran, tú tienes la venda colorada A mí, tú no eres gran, tú tienes la venda colorada ¡Fuerte, fútbol, fútbol, fútbol! A mí, tú no eres gran, tú tienes la venda colorada ¡Fuerte, fútbol, 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 fút ¡Gracias! La etapa es así. Cóbelo, cóbelo, cóbelo. No, no, no. Hay un viejo con el brazo aquí, ¿no? Abro, aquí me quedo, de fuerte a mano. Es como que esta jala, ¿te quedas? Pachurra. El cala esシ encuentra, y la la Napa, y la la haÖ Años de Portugal. Ya se veá muy bien, ¿ya? Hey, ¿qué onda? Soy me, Hay una velenidad aquí de Callejón Me gusta muchísimo ahorita la dinámica Que se está manejando Me gusta mucho el show que viene Completamente muy alokumano Muy rombero Está demasiado padre, me gusta, los invito a que lo vengan a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Trata un poco como de... Tiene una mezcla demasiado general ¡Mira! 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 Mueve el hombro, mueve el hombro, que yo pongo el hombro, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Eso tienen que saberlo bastante para que saque el tránsito. Si lo hacen bastante es, agarren y poca hacen ustedes. Ya, ya, ya. Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me suena el corazón Están adelantados Si pudiera alguien quitar esa escenografía, por favor Ok Muy bien Lissandra y Ricardo Necesito Necesito que lo hagan con fuerza Y que le pongan pasión, amor En ese número fundamental Y que se vean las partes fuertes que la agarras Y se miran y la tocas ¿Entiendes? Pero fuerte ¿Va? 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 Que le pongan pasión? Soy que le pongan pasión,110 Orqu Раз Lo he, lo callan yo No, no Lo le pongo Quen Yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.